Que no chavos, vamos a continuar con el episodio 12 de esta super sección chidotota de diseña como experto ahora siendo el modelmania del año 2011 si no has checado los demás, aquí arribita en la esquina superior derecha aparece lo que es el vinculito para la lista de reproducción con todos los años pasados todos los episodios pasados también bueno, ahorita vamos a hacer esta pieza, se ve facilita si tiene alguna que otra cosilla, de hecho esto nos va a ayudar mucho como para prevenir antes del desastre por un lado y por otro lado para arreglar errores en caso de que el desastre ocurra entonces ahí vamos a ver como se hacen estas cosas voy a estar trabajando con Solidworks 2019 que acabo de instalar ahorita que son las novedades, espero que no se me trabe porque la verdad no lo he usado, es la primera vez que lo uso vamos a ver que, digo se podría llegar a trabar porque no he instalado el driver de la tarjeta de video aún porque todavía no sale el driver de la tarjeta de video para 2019 bueno, X, vamos a hacerlo entonces bueno, es esta figurita entonces bueno, lo que podemos ver de esta figurita es que se ve sencillita es esta figurita así como un infinito bueno, si se le hayan formado infinito ya nomás con estos detallitos en los costados la pieza va hueca lleva estos redondeos radio 3 y bla 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 entonces bueno, vamos haciéndolo entonces voy a hacer primero que nada una pieza nueva con mi super plantilla modelmania y aquí en esta pieza nueva vamos a hacer bueno, acá voy a tomar lo que es el plano planta en el plano planta voy a hacer el croquis voy a poner dos líneas constructivas porque como ya se lo saben como la pieza es simétrica pues todo lo voy a hacer simétrico como siempre entonces aquí bueno, vamos a hacer un arco tangente y voy a hacer un segundo arco tangente más o menos por aquí que llegue aquí este arco tangente voy a tener cuidado que el centro del arco quede con la constructiva acuérdense, eso es bien importante siempre para que al hacer la simetría no haga cosas raras no quede con forma de corazón o con un piquito ni nada así y bueno, si han estado viendo mis demás videos ya se la saben que esto sale de volada vamos a poner las medidas voy a poner la medida entre centros de aquí para acá de 60 voy a poner lo que es este radio de, aquí viene diámetro 22 o sea que el radio es 11 voy a poner acá lo que es ah no, pero la estoy regando el diámetro es 40 entonces el radio es 20 me estoy yendo con la finta de la otra medida ahí está, 20 y este radio de aquí lo voy a poner con el valor de ¿dónde viene acá? 40 radio 40 radio 40 diámetro 40 muy bien entonces hasta aquí casi todo en orden ya nomás voy a hacer pues de una vez un circulito que de momento no lo voy a utilizar va a ser este de aquí y voy a agregar la simetría para el otro lado y este es este circulito de diámetro 22 y no lo voy a usar todavía por lo que siempre les digo de primero agregar todo ah miren este ya es el primer detallito que me está saliendo en la instalación que esto lo debería de poner con el simbolito este ahorita al final voy a hacer la sección donde lo arreglo para que esto ya no aparezca bien como debe de estar bueno entonces diámetro 22 entonces bueno acuérdense que siempre primero todo lo que agrega material y luego todo lo que quita material entonces voy a hacer operaciones extruir saliente pero lo voy a decir acá en contornos seleccionados que tome nomás el contorno exterior nomás este de aquí la altura de la extrusión esta medida de 30 30 y aceptar ahí está ahorita que me acuerdo bien estoy en San3D que me desespera lo voy a desactivar y aquí en croquis aquí no no está en San3D muy bien entonces ya tengo esto de hecho no sé por qué está activada la perspectiva ahí está entonces ya tengo lo que es el cuerpo principal ahora lo que se alcanza a apreciar aquí es que este cilindrito por la forma en la que está hecho si yo lo hago de una vez por lo mismo hay que hacer todo lo que agregue material luego a la hora de hacer el vaciado no voy a tener bien lo que es este espesor porque este espesor depende de lo que es este taladro y si lo pongo después no va a quedar háganme caso no, no va a quedar entonces tengo que hacer el vaciado antes de hacer este cilindrito o esta saliente esto entonces como tengo que hacer esto antes del vaciado otro detalle es que este vaciado aquí como se alcanza a apreciar ya toman la equidistancia o por decirlo así de lo que son estos redondeos entonces tengo que hacer primero este redondeo radio de 6 y luego ya hacer el vaciado con el espesor de 3 entonces ahí va voy a hacer un redondeo radio de radio de 6 aquí y aceptar y luego dije voy a hacer el vaciado espesor de 3 eliminando esta cara de aquí de abajo y ahí tengo ya la pieza hueca entonces ahora voy a hacer este cilindrito este cilindrito se ve que es tangente a la parte de aquí de arriba en ningún lugar lo marca pero se alcanza a apreciar bueno si, si lo marca con esta medida no me hagan caso si, si lo marca porque tengo diámetro de 26 y luego esta altura de 13 eso quiere decir que aquí a acá el radio es 13 o sea la tangente entonces bueno aquí plano alzado un croquis y voy a hacer este primer circulito aquí por acá le voy a decir que este de aquí y este sean alineados verticales voy a agregar la tangencia que decía entre este y este tangente y le voy a decir aquí que haga el diámetro de 16 perdón por eso digo que si lo pongo bien es 26 diámetro de 26 ahora este pues como me está quedando en el plano medio para hacer esta extrusión de 20 si yo hago la extrusión directa lo que va a pasar es que me va a llenar el hueco por eso la recomendación de hacer primero todo lo que agregue material y luego todo lo que quita porque si no al querer hacer esto pues voy a tener este problema pero bueno aquí lo que voy a hacer es que voy a decirle que haga la extrusión pero le voy a decir que lo haga desde una equidistancia estoy viendo que a la vista previa también se ve toda fea ahí está ya se arregló que lo haga desde una equidistancia de 20 de 20 hacia el otro lado o sea se va a extruir 20 de distancia para atrás y esto le voy a decir que lo haga hasta el siguiente de esta manera se va a adaptar a la forma de la superficie externa y ya no me va a afectar la parte de aquí de adentro lo voy a aceptar y ahí vemos como ya se agregó esto entonces de una vez voy a hacer lo que es la simetría de en plan alzado de lo que es la saliente para que me quede allí del otro lado y esto también se adapta a la forma entonces me queda hueco entonces ya que tengo esto voy a hacer a partir de aquí un croquis nuevo un circulito esto lo voy a mover tantito que luego piensa que estoy seleccionando aquí bueno un circulito aquí al centro con el diámetro de 16 y voy a decirle extruir corte por todo ahí está ya se hizo el corte atraviesa toda la pieza 16 true all aquí y a ver que más falta faltan ahora si estos cortes entonces a partir de este croquis que había hecho al principio le voy a decir que haga el corte de bueno hacia arriba por todo pero que nomás haga el corte de los contornos de los circulitos o sea nomás este y este hasta el corte y ya nomás son redondeos vienen donde es bien indicado estaba por aquí dos redondeos de tres o sea este redondeo de aquí de tres y este de acá de tres entonces ahí va el redondeo radio tres milímetros en esta lista y este no bueno le piqué mal aunque si lo hizo y este ok entonces es el redondeo en esas dos aristas y con esto ya tengo lo que es la primer parte del modelmania 2011 se ve bonito se ve muy bien entonces bueno ahí está ya la primer parte ahora vamos a ver la segunda parte que dice la fase dos ok dice notas agrega bueno todas las dimensiones están en milímetros material AC1020 haz un análisis utilizando Simulation Express para ver el factor de seguridad de la pieza y guarda ese factor de seguridad en el programa del modelmania y bueno se hacen todos estos cambios a ver acá estas caras son las que van fijas en el análisis se agrega una carga de 3000 newtons en cada una de estas caras para el análisis pero bueno a ver vamos a ver la figura si se fijan acá pues ya se hizo esta curvita y aquí se agregaron como estos cilindritos adicionales y bueno ya se mantiene el redondeo de 6 en la curvita el redondeo de 3 aquí se agregan aparentemente redondeos de 3 también acá viene el diámetro de 28 de estos cilindritos que se van a agregar y pues todo lo demás entonces ahí les va para agregar todo esto voy a tener que regresarme hasta el momento antes de que existieran este redondeo estos redondeos para poder hacer el corte que me haga esta figurita así este redondeo entonces vamos a hacerlo entonces plano alzado voy a poner un circulito algo por allí este centro va alineado con el origen va alineado verticalmente voy a poner la cota este es un aquí lo ponen radio de 70 o sea el diámetro 140 140 y ponen bueno no se ve aquí pero bueno no se alcanza a ver bien más bien pero pues bueno se mantiene a la misma altura de 30 o sea que este es tangente con esto tangente entonces ya voy a decirle aquí extruir corte por todo ambos para que se haga el corte pero con la opción de invertir lado a cortar para que corte lo de afuera del circulito y no lo de adentro o sea esto ahora ahorita con este corte que acabo de hacer la cara plana de arriba se eliminó entonces desde un inicio cuando hice este croquis puse lo que fueron estos circulitos previniendo que si yo los hubiera puesto acá arriba o sea si no los hubiera hecho al inicio los hubiera hecho hasta el final y hubiera puesto en la cara de arriba lo que eran los circulitos y de allí hubiera extruido el corte a la hora de regresarme aquí ese corte me hubiera marcado error porque esta cara ya no existe entonces como esta cara de arriba en la plana ya no existe pues los circulitos no se hubieran podido hacer allí por eso me convino hacerlos desde acá abajo para que al extruir el corte pues afecte la pieza y no dependan de ninguna otra cara ni nada lo que si me va a marcar error ahorita ya vamos a ver es este redondeo y me marca error porque se había seleccionado una arista que era esta cara con la cara plana que esa cara plana de arriba ya no existe por eso marca el error entonces no pasa nada vamos a agregar la arista nueva esta que está ausente la vamos a eliminar ya está y luego se hace el vaciado que afecta nomás a esto pero este vaciado que tiene que afectar nomás a esta parte pero bueno y luego esto de acá arriba ah pues muy fácil entonces para eso de acá arriba voy a hacer algo parecido a lo que hice con estos tubitos si se acuerdan que hice el plano aquí y luego le dije que lo hiciera de una equidistancia hacia adentro hasta donde topara pues voy a hacer exactamente lo mismo entonces aquí en el plano planta voy a hacer un croquis nuevo voy a hacer dos circulitos control 8 para que se vea de frente voy a hacer dos circulitos uno centrado aquí uno centrado acá voy a decirle que estos dos son iguales y le voy a dar la medida de 28 diámetro 28 entonces este le voy a decir operaciones extruir saliente que lo haga desde una equidistancia de 30 pero que lo haga hacia el otro lado hasta el siguiente a veces pasa esto a veces como que no reconoce bien la condición final de que si va a alcanzar a topar con algo y no te da la opción de hasta el siguiente entonces cuando llega a pasar eso lo podemos cambiar con cualquiera de estas otras por ejemplo ahorita le voy a decir que lo haga hasta el sólido no le estoy diciendo hasta la superficie porque no sé si el redondeo no me fijé bien pero no sé si el redondeo alcanza a quedar sobre esta cara entonces me conviene que sea hasta el sólido para que tome todo el sólido ahí está que lo haga de 30 de arriba hasta el sólido y esto para que se adapte también a lo que es la forma de este redondeo lo que les mencionaba si hubiera seleccionado nomás la superficie luego aquí me hubiera quedado un hueco entre la superficie entre este cilindro y el redondeo porque si hubiera hecho nomás hasta esta cara me hubiera quedado un hueco ustedes háganme caso te lo voy a dar a aceptar y ya tengo este cilindrito y ya se ve que no está atravesando la figura ni nada de eso entonces hasta ahí se ve todo bien vamos a ver este extruir saliente aquí marco una advertencia esta advertencia la marca porque lo habíamos puesto que esta era tangente con la línea de arriba que era de la cara plana y como ya no existe esa cara plana pues marca una advertencia entonces aquí lo que voy a hacer es que esta la voy a borrar esta tangencia que está la voy a borrar y la voy a volver a poner hay un atajo que no va a servir este muchos no saben que cuando tienen así alguna relación o cota que no que se perdió o que se perdió la referencia pueden dar click la entidad en este caso el circulito aparece este cuadrito rojo y este cuadrito rojo me permite arrastrarlo a una nueva referencia es más si si va a servir es que como lo quiero poner tangente con este arco no lo puede hacer porque de una arista plana a un arco pues no lo hace pero ahorita que la pienso si lo pongo con referencia ahora a esta arista aquí ya funciona entonces arrastré el cuadrito rojo a que quedara encima de esta arista y con eso me evité la necesidad de borrar la relación y volverla a poner simplemente la volví a referenciar con otra arista que queda a la misma altura los mismos 30 y que ya me sirve para hacer esa tangencia entonces ya con eso se arregló este problema ahí está ya se arregló ese ah verdad ese truco no se lo sabían de arrastrar el cuadrito rojo ahora la simetría esta todo bien todo en orden ahora este corte también se ve perfecto ahora este corte también se ve perfecto porque lo hice de abajo hacia arriba de nuevo si lo hubiera hecho en la cara de aquí pues hubiera marcado un error pero como no pues previno un poquito futuro y este redondeo si me marca error porque también se perdió la referencia de esta arista antes llegaba con la cara plana como ya no llega con la cara plana pues se pierde la referencia entonces lo voy a editar me dice faltan dos aristas vnx entonces las vamos a agregar vamos a agregar las que estaban antes y de una vez vamos a agregar estas de aquí ya para que quede lo que es la pieza con los redondeos y todo así bonita como la piden acá entonces bueno con eso ya tenemos lo que es el modelado y ya arreglamos todo el relajo que se hizo ahora falta el análisis entonces acá en calcular esto ya lo había estado haciendo anteriormente ya no me voy a detener mucho ah pequeño detalle aquí voy a poner pausa en el video porque me falta un codiguillo porque ya estoy con la versión 2019 entonces cámara entonces bueno ya regresé entonces aquí ya tengo lo que es el asistente de Simulation Express entonces como decía me voy rápido ya nomás voy a decirle aquí que agregue lo que es la sujeción que la sujeción va a ser en estas caras porque esa es la fija que dice aquí entonces esta sujeción aquí siguiente agregar una fuerza la fuerza va a ser en estas caras de aquí va a ser una fuerza de 3000 newtons entonces ya la fuerza allí luego siguiente luego me decía el material acuérdense esto lo ponía aquí bueno ahí sí 1020 también viene aquí y acá material ahí sí 1020 entonces material elegir el material material donde está 0 ahí sí 1020 aquí aplicar cerrar entonces ya tengo la apariencia del material y todo y ya nomás lo voy a dar siguiente ejecutar simulación la va pensando de volada ahí está la malla ahí está el análisis entonces esto se va a doblar se deforma como quieres simón continuar entonces esto se ve bonito el trazado de tensiones dejen hago esto más grande para que se vea la pieza y van a ver factores de seguridad pues todo bien desplazamientos todo bien entonces aquí lo que nos pregunta el Model Mania es graba el factor de seguridad para la pieza entonces el factor de seguridad es de 2.77015 entonces ya con eso tenemos lo que es este modelo terminado y antes de que se me olviden quedé que iba a enseñar cómo arreglar esto de los diámetros entonces ahí les va dejen cierro esto cerrar antes que nada dejen guardo la pieza el 11 guardar la pieza cerrar los resultados quiere guardar simón ok entonces decía el problema es que aquí pone esto moddiam y este moddiam no debería decir debería venir el simbolito del diámetro que es un circulito con una línea inclinada entonces esto pasa por el registro porque hubo un problema en el registro aquí lo que sucedió es que como yo actualicé mi versión 2018 a la 2019 es decir no hice una instalación nueva pues ahí se hace bolas un poco con el registro de Windows ahora mover el registro no es cualquier cosa hay que tener cuidado no se vale moverle así nada más sin saber que están haciendo entonces por ejemplo ahorita lo primero que tengo que hacer es cerrar el programa entonces me voy a ir por aquí al registro voy a ir aquí al de equipo current user esto es importante tiene que ser el current user software luego aquí voy a ir a este solidworks 2018 no este no a este que dice solidworks a este lo voy a decir clic derecho y cambiar nombre por otro le doy cambiar nombre y no eliminar porque lo que va a pasar ahorita es que cuando cargue solidworks no va a encontrar bien el registro y pues como que va a decir ah chis que onda y va a generar uno nuevo entonces esto arregla muchos problemillas así de registro cuando no se ponen bien las cotas cuando no se ponen bien los simbolitos cuando hace cosas raras se arregla pues cambiándole el nombre al registro entonces vamos a ver si todo se arregló ahí está haciendo el nuevo registro piensa que es una instalación nueva me está cargando componentes que yo no necesito se pierde un poquillo de las plantillas y otras cosas pero bueno entonces a ver vamos a hacer un archivo nuevo plantillas nuevas vamos a decirle estándar de acotación ANSI aquí en México se utiliza principalmente el estándar ANSI muchos van con la finta de que es ISO no aquí por lo general se trabaja ANSI en unidades de milímetros digo nomás para que sepan una pieza y en esta pieza voy a poner un circulito y ahí está ya no dice mod ya dice o más bien ya pone ahora sí lo que es el simbolito que debe de ser entonces si les pasa alguna cosa así rara ya les dije hay que cambiar el registro hay que tener cuidado con el registro no es cualquier cosa si lo mueven pueden echarse echarse a la computadora así de plano bueno no la computadora la instalación de Windows tendrían que formatear Windows y es un show entonces tengan cuidado con lo que hacen pero bueno si les llega a pasar algo así pues ya les enseñé como solucionar entonces bueno ahora sí hasta aquí llega el video espero que les haya gustado que hayan aprendido algunos truquillos al menos arreglar cosas que no necesariamente son tan directamente de la pieza o de lo que estamos haciendo sino que a veces es de la misma instalación en fin que les sea de mucha utilidad y pues como siempre les digo pues me ayudan mucho si se suscriben a mi canal para estar viendo ese tipo de contenidos todos los días bueno casi todos los días trato de subir diario pero a veces pues me carga la chamba y demás entonces también echenme la mano con suscribirse y todo y lo demás y no sé qué más en fin pásenla bien y que aprendan mucho adiós que también y otra que más Gracias por ver el video.